Escucha hermano La canción de la alegría El canto reggae Del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres No olvidar La seren hermanos Ven, canta, sueña cantando Si en tu camino solo existe la tristeza Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol La seren hermanos Ven, canta, sueña cantando Ven, canta, sueña cantando Si es que no encuentras la alegría En esta tierra En esta tierra Busca el mal Más allá De las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando En este año En esta tierra En esta tierra ¡Gracias! Y pediros de pata suerte que esta Navidad expreséis en familia, con mucho amor, y acordaros de este gran obra en Cartagena, que es el buen samaritano, que mejor no. ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, Fernando! ¡Gracias a todo el equipo que me propone este hogar y a Dios Cartagena, que pasivamente, o ahora, unas veces, en la puerta de Mercadona, otras veces ingresando a la planta corriente, hace posible esa realidad de casi 500 personas diarias, de tres hogares para hombres, para mujeres, para matrimonios, con servicio incluso, como decía Fernando hace unos días, familia, que hasta hace poco eran de clase media, que vivían bien, hay que llevarle la comida a casa porque sienten vergüenza de su situación actual y la pena ir al comedor. Ellos les llevan sin vergüenza, con mucho amor, esos alimentos. Esperemos que estos políticos que nos gobiernan, se van a hacerlo. Muchas gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!